¡Aplausos! Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Venga, déjame contar y pasarnos más, venga! ¡Pasarnos más! ¡Venga, déjame contar y pasarnos 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 más! ¡Gracias! 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 ¡Ahhh ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Con el número para que mira, встречa retrato. ¿Qué? ¿Qué? становится fuerte para ella. Porque ella es en casa con el nige. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, vamos! ¡Bien, Andrea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ai! ¡Romo! ¡Romo! ¡Gracias! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, Angela! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Venga! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Balbo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.